El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, que encabeza José Luis López Castillo, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que dirige Cristel Castañón Sandoval, inauguraron la Expo Capacitación Manos Creativas 2015, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Campeche 21. En el presidium también asistieron la directora del DIF estatal, Silvia Parrao Arceo, la presidenta del DIF municipal, Ena Ortiz de Hernández, y el secretario de Educación, Ricardo Menina Farfán, quienes se reunieron al corte de listón. Por su parte, Castañón de Moreno felicitó a los expositores, ya que por su ardua labor, se cumplen 16 años de recaudar frutos de la capacitación que imparte el IDCATCAM. Sé del gran trabajo de vinculación que se ha realizado por todos los expositores que hoy están aquí, dirigiendo talleres al público asistente y exhibiendo una gran gama de productos y servicios. Por ello, aprovecho a saludar a los expositores y representantes de diversas entidades de nuestra nación, así como la República de Ecuador, están en su casa, así que siéntanse en familia. Y desde luego, saludo a los creadores locales, que tanto nos enorgullecen, porque son dignos embajadores del talento campechano. Valoramos el esfuerzo que han realizado de estar aquí y de contribuir que este evento sea exitoso. Asimismo, el director del IDCATCAM aseguró que el objetivo de Manos Creativas siempre ha sido y será exponer las actividades aprendidas en sus cursos, para lograr obtener una estabilidad económica y así ayudar a las familias campechanas. Servir a los campechanos que necesitan y deciden aprender un oficio para llevar su calidad de vida. Por nuestros seis planteles y cinco acciones móviles, pasan al año más de 35 mil personas que aprenden un oficio, que se capacitan y que, consecuentemente, son campechanos preparados para el trabajo productivo. En la exposición se podrán observar stands de pintura, creación de hamacas, tejido, costura, aplicación de uñas, bordado e infinidad de actividades para los campechanos puedan aprender un oficio. Con imágenes de José Puc, Telemar Noticias, Candi García. Gracias. 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 Gracias.